Hola, sí. Buenos días, secretario. ¿Cómo le va? Guillermo lo saluda. Gracias por atendernos. Sí, qué tal, Guillermo. ¿Cómo está? Muy bien, acá queriendo saber si ustedes van al paro el 4 de abril, porque a nivel nacional están amenazando con este paro nacional para el día 4 del próximo mes. Bueno, en primer lugar lo que nosotros debemos decir, advertir, es que el paro lo hace una de las 5 entidades que están en la paritaria nacional docente, que es la CETERA. Aparte de la CETERA hay otras entidades nacionales como UDA, SADOV, AMET, y la CEA, que es la confederación donde nosotros estamos. De modo que nosotros como gremio de base de la CEA no vamos a hacer el paro a la CETERA. Porque no pertenecemos a la CETERA. No sé si hasta ahí está claro. Sí, perfecto. Lo que sí nosotros estamos ahora el miércoles a las 18.30 vamos a hacer una asamblea de delegados para considerar la cuestión salarial, tanto de febrero como de marzo, y en función de todo eso que vamos a evaluar, nosotros podemos llegar a decidir un paro provincial. Diríamos, porque nuestra confederación no ha decretado paro nacional, sino una marcha nacional que van a hacer en la Ciudad de Buenos Aires, a la cual evidentemente nosotros no podemos ir porque eso sale muy caro. Pero de cualquier manera nosotros como gremio de la provincia de Formosa sí podemos decretar un paro provincial, ya sea por cuestiones nacionales, de la paritaria nacional, o por cuestiones netamente provinciales que tenemos motivo para reclamar. Pero de cualquier manera, si el miércoles los delegados deciden hacer una protesta de esa naturaleza, va a ser un paro provincial de voz docente, diríamos, que puede coincidir, puede coincidir con el paro nacional de la CETERA el día 4. Claro. Pero tampoco a lo mejor lo hacen el 5, deciden los delegados, o que sean 7, diríamos. Pero eso lo vamos a resolver este miércoles, ¿no? Claro. Este miércoles también se van a hablar de cosas puntuales, como por ejemplo las paritarias y algunos pedidos puntuales. Sí, sí. Nosotros vamos a ver las medidas que ha tomado el ministro para subsanar todas las realidades que viene cometiendo, sobre todo en los cargos directivos, que es una de las preocupaciones y de los problemas graves que tenemos. Nosotros estamos pidiendo que el ministro dé marcha atrás con esas decisiones, que normalice la conducción de las escuelas, nombrando directores por lista de puntaje, como dice el instituto, el estatuto del docente, entre otras cosas. Después está el blanqueo de sumas en negro que hizo INFRAN para marzo, que no es el 20% real de aumento, sino apenas entre un 5 y un 12%, según la antigüedad, la zona y el presentismo de cada docente. De modo que, digamos, todo eso se va a considerar. Y bueno, y ahí decidirán los delegados si hacemos un paro provincial o no. Pero de cualquier manera el paro de Cetera nosotros no lo hacemos. Bien, perfecto. No lo podemos hacer porque no somos de Cetera. Perfecto. Acá el que de Cetera es la ADF. Claro, sí, con Luis Branchi. ¿Cómo se está llevando con esos gremios ahora que hay un cambio de gobierno, de que pasaron a ser...? Sabemos que Luis Branchi pertenece justamente a ADF y estaba un poco más pegado, digamos, con el gobierno provincial. Y ahora es como que recién están los reclamos por parte de ese gremio. Se siente más eso. Claro, lo que pasa es que ellos no... A nivel provincial no varían ninguna de sus actitudes desde hace 30 años. Es decir, UDA, AMET, ADF, Silofor. Jamás han protestado, jamás han marchado, jamás han hecho un paro. Ellos están totalmente de acuerdo con el gobierno provincial, con cómo se maneja el sistema educativo, están de acuerdo con la injusticia que hay, diríamos, están de acuerdo con los salarios de pobreza que hay, están de acuerdo con las jubilaciones miserables que se pagan. De modo que esa actitud no cambió ni va a cambiar. No creemos que llegue a cambiar. Lo que sí ha cambiado es la postura de ADF al orden nacional. Ahora sí, seguramente, al haber cambiado, pues ellos todos son quineristas, eran quineristas, no sé ahora qué serán. Pero ahora que está el gobierno de Macri, seguramente empezarán a hacer paros nacionales, porque esa es la costumbre, ¿no? Que ellos se ponen del color, como el camarión, ¿no es cierto? Se pintan de colores. Y bueno, pero no debiera ser así, pero desgraciadamente es así. Ya ven, la cistera prácticamente no ha hecho paro desde hace 12 años. Ahora está por hacer un paro nacional, a pesar de que ya acordaron los salarios nacionales, ellos firmaron con la Nación. Y ahora, bueno, sacan como pretexto un problema existente en Mendoza. Ah, y por otro lado, los maestros y los profesores de Formosa deben saber que en el paro de cistera, nosotros no figuramos, no existimos para cistera. Acá en Formosa, para cistera, no hay problema. Vivimos en un paraíso. Pero, ¿qué es lo que le dice, digamos, un integrante de ellos, que es Blanchi? Claro. Formosa no tiene problema, de modo que la cistera, el paro, Formosa ni figura, que hay problema y que tenemos jubilaciones de miseria. De modo que, no solamente nosotros, no haremos el paro de la cistera porque no somos de cistera, sino porque tampoco coincidimos con el objetivo del paro. En el objetivo del paro, la provincia de los docentes de Formosa, para esa entidad, no figuramos. Esa es la verdad. Ellos no tienen, la cistera no tiene ningún reclamo para el gobierno provincial. Claro. Dolosa, estas semanas fueron claves. Usted salió a hablar en muchos medios de comunicación. Sí. Justamente refiriéndose al ministro de Educación, también de la ciudad de Formosa, con respecto a estos acomodos que se hacen en algunas escuelas, en algunos establecimientos. Y a partir de ahí salió una solicitada en casi todos los medios, diciendo que se van a estar incorporando nuevo personal y pedía justamente que los docentes van a preguntar en la nueva Formosa para que integren esa nueva comisión ahí en una de las escuelas de la nueva Formosa. ¿Por qué dice este cambio de posición? No, no, no. Eso es un... Como nosotros decimos, es un árbol que el ministro planta para tapar el bosque. Porque ahí en esa escuela, específicamente que es la EPES número 99, donde hay cuatro cursos, de primero a cuarto se crea, porque hay muchos alumnos. El barrio ya tiene casi 2.500 casas, familias que están viviendo. Sí. Entonces hay cuatro cursos. Lo que el ministro hace es llamar a la inscripción para cubrir las horas de cátedra, los profesores solamente. Pero para el cargo del directivo ya tiene nombrada a una profesora a dedo, que es una profesora de apellido Medina, que ni siquiera es titular dentro del sistema. Él ya la nombró y en eso él no retrocedió. Y lo mismo, ahí en esa escuela, según la resolución que la crea, hay un cargo de secretario contable, un cargo de secretario docente, dos cargos de auxiliares de dirección y cuatro cargos de presentores. Y tampoco llamó a inscripción para eso, porque ya están nombrados a dedos. De modo que lo único que era hecho ahora es llamar a inscripción en hora de cátedra para cubrir las temáticas, lenguas. Y con eso que le dio publicidad, es como un árbol. Claro. Ah, bueno, sí, el ministro dio marcha atrás, llamó a inscripción. Es como un maquillaje que le puso, usted dice. Claro, es un árbol que tapa el bosque de ilegalidades que hay en esa escuela y de ilegalidades que hay en muchas otras escuelas donde él sigue la misma mecánica, como nosotros decimos. Ha cambiado la promesa del gobernador de llamar a concursos para hacerse titulares en los cargos directivos por nombramiento a dedo en cargos directivos. Bueno, cuando nosotros denunciamos también esta situación, ¿qué es lo que hace el ministro? Saca también a informar que están trabajando sobre las bases para llamar a concursos. También otro arbolito para tapar el bosque de todas esas inseguridades que los cargos directivos. De modo que este ministro no merece ni el menor crédito y por eso nosotros lo hemos declarado persona no grata. Y vamos a mantener esa calificación o hasta que se vaya del ministerio o hasta que dé marcha atrás y empiece a corregir todas estas inseguraridades. Claro, le agradecemos mucho, Tolosa, por esta comunicación. Muy completo, como siempre. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.